Muy buenas a todos gente, y feliz jueves. En este vídeo de semana os voy a enseñar dónde está el mercado negro de morís, qué armas hay en él y qué efectos tienen. Y esta semana está aquí, en Negrota Fejo, en Ruinas de Tazender, en este punto del mapa. Simplemente venís desde el spawn, por aquí, y yo lo que suelo hacer es saltar desde aquí hasta aquí, y pues aquí está el mercado negro. Esta semana tenemos la Ninoach, que es una pistola que gasta mucha munición pero hace bastante daño. La Tsunami, que está ok. Y la Star Elix, que me gusta bastante, aunque no está tan bien. Está decente, es un buen arma, es bastante buen arma. Vamos a probarlas con Zane. Como siempre, vamos a probar las armas con mi Zane Pistolero 2.0, aquí están las habilidades, y aquí está el equipamiento. Vamos a empezar con la Ninoach. La Ninoach, si no recuerdo mal, puede salir por 3, por 4 y por 5, y solamente sale de fuego y corrosiva. La recomiendo más por 3 que por 5, por 3 gasta menos munición y sigue teniendo un alto DPS. Y lo que hace es gastar mucha munición. Dispara como si fuese una escopeta, disparando muchos proyectiles a la vez, pero gasta mucha, mucha munición. Aquí estáis viendo que las balas son muy lentas, así que si el enemigo no se queda quieto, vamos a perder todo lo que hemos disparado, cosa que la hace un poquito peor. Pero si estamos contra enemigos que no se mueven mucho, contra jefes, por ejemplo, y con una tienda de munición al lado, muy importante, este arma no está tan mal. Si el enemigo se mueve mucho o eso, no tenemos mucha munición, pues este arma es bueno. Deja bastante que desear, vamos a dejarlo ahí. Aún así, aquí estáis viendo daño bastante bien, pero gasta mucha munición. Es la única pega que le veo, aparte de las balas lentas. Entonces, vamos ahora con la Tsunami. La Tsunami sale que no tiene elemento, pero lo que hace es cambiar entre eléctrico y corrosivo. Vamos a ponerlo un poco a prueba. No tiene el mejor daño del mundo, pero tampoco es mala del todo. Aquí estáis viendo, puede hacer cositas. Y es bastante divertida en una build de multi-elementos. Si quieres llevar todos los elementos en un arma, pues este arma ya tiene dos de por sí, tres si tiene un consagrado de elemento adicional. Y tiene buena velocidad de balas, buena cadencia, no gasta demasiada munición. Está bastante bien, digamos que por encima de la media un poco. Ya por último tenemos la Star Elix. La Star Elix es un fusil de asalto que a mí me gusta mucho personalmente porque, bueno, tiene muy buena estabilidad, muy buena cadencia de fuego, buen DPS. La única pega es que si el enemigo no es lo suficientemente grande, no va a darle con las tres balas. La Star Elix hace esto, que es que dispara tres balas en hélice. Y es verdad, solamente podía salir eléctrica, criogénica y radiactiva. No puede salir de fuego ni corrosiva. Aún así, a mí me gusta mucho. Aquí estáis viendo que tiene buen daño y si conseguimos darle con varios proyectiles, mejor aún. Pero contra enemigos pequeños no es tan buena. En definitiva, diría que estas llamadas tenemos tres armas decentes. Ninguna de ellas es nada del otro mundo, pero las tres están por encima de la media. Y cada una de esas tres pues tiene sus pegas, pero aún así están bastante bien. Nada más, esto ha sido todo. Espero que os haya sido útil el vídeo y nos vemos en la próxima. ¡Hasta otra! ¡Gracias!